buenas tardes y estamos con vanessa pérez como estamos vanessa un poco nerviosa pero bien risa nerviosita todo va a estar bien vanessa yo soy alejandro salzar volando con la empresa de quindio aventurero en cámaras 2 3 4 5 estamos listos vanessa a disfrutarlo chao bien está bonito y muy lindo una miradita a la cámara nos despedimos chao y el diseño κ 1 Gracias. 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 ¿Qué tal la maneja? Bien, bien. Señor, correcto. Sí. Cuénflkat, fentetylbrun, pum, pum. Craven con rellamado, pum.